A mi me gusta la corda como banjolida. Ay, maría. Me gusta porque está tan buena. Es como comerte una hamburguesa de todo. ¡Ay, me encantamos! María, ¿qué está? Mira, María, yo le voy a ser sincero. Yo voy a cerrar esta sección diferente porque de esa manera que conquisté yo a María Sara. Yo le miré a los ojos allá y le dije, mi amor, hay que comer cosas saludables. La miel es una poesía con puro nombre de fruta. Yo le dije, ciruelas tú, mi novia, mi amor, tiño, se acercarán mis peros y mis fallas, tu durazno y amor, florecería, al unir mi banano a tu papá. Entonces esta es la dieta que inspira a este colombiano que es papaya pa' los hombres y la mujer el banano. La gorda no se metan porque esa gorda...